El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su coco rico El sol no salió porque aún no lo oyó Pinto, repinto, gallo remolón El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su coco rico El sol no salió porque aún no lo oyó Pinto, repinto, gallo remolón El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su coco rico El sol no salió porque aún no lo oyó Pinto, repinto, gallo remolón Un gusano señorón recortado en su balcón Mientras fumaba su pipa miraba con atención Que vio, que vio, vio pasar a Jeremías Un tranvía que tosía Una naranja redonda Un cuchillo la seguía Ay, qué risa que me da Otra vuelta quiero dar Y como me gusta el canto Lo volvemos a empezar Un gusano señorón Recortado en su balcón Mientras fumaba su pipa miraba con atención Que vio, que vio, vio pasar a Jeremías Un tranvía que tosía Una naranja redonda Un cuchillo la seguía Un cuchillo la seguía Ay, qué risa que me da Otra vuelta quiero dar Y como me gusta el canto Lo volvemos a empezar Un gusano señorón Un gusano señorón Recortado en su balcón Mientras fumaba su pipa miraba con atención Que vio, que vio, vio pasar a Jeremías Un tranvía que tosía Un tranvía que tosía Una naranja redonda Un cuchillo la seguía Ay, qué risa que me da Otra vuelta quiero dar Y como me gusta el canto Lo volvemos a empezar Si alguna vez Vemos a una foca Que junta a Margarita con la boca Que fuma y habla sola Que escribe con la cola Llamemos al doctor la foca loca Si alguna vez Vemos a una trucha En lo alto de un árbol Y solo escucha Que solamente nada En agua no mojada Señores, esta trucha Está enfermucha Si alguna vez Vemos a un mono Que duerme en la siesta Con kimono Qué cosa rara es Decir en japonés Ver a un mono en kimono Haciendo lodo Una vaca Que come con cuchara Que tiene un reloj En vez de cara Que huele y habla inglés Sin duda alguna es Una vaca Caralísima Muy rara Saben por qué Ella pasa colorada En una sola pata Está parada Porque le gusta más Y piensa que quizás Si levanta Las dos Se cae sentada